Música Nosotros le ganamos 4 a Herediano, en la época con Oscar Ramírez Quisimos hacer lo humanamente posible para llevar ese título número 30 El fútbol es eso, una vez estamos arriba, otra vez estamos abajo Debemos asumir, levantar la cabeza El trabajo de 4 meses dio sus frutos, pero no llegó al final, lo que yo no quería Hoy llevamos ya 5 campeonatos, no hemos podido lograrlo No debemos avergonzarnos de nadie porque hemos hecho las cosas hasta el final El camerino está muy dolido, muy golpeado Y a pedir más que todo una disculpa a toda la gente Y ver cuáles jugadores son los que se mantienen y cuáles son los que podrían salir eventualmente Ningún equipo hoy ha perdido 3 finales de manera consecutiva Delgado igualó a Ronald Mora como el técnico con más finales perdidas Nosotros somos los que vivimos el día a día Los que le llevamos el dolor a nuestra familia, a nuestros hijos Y obviamente el mismo dolor que tiene la afición nosotros tenemos al triple La liga entra en periodo de valoraciones Sabemos que la parte económica de la Liga de Portugal La Valencia ha sido muy golpeada por todas estas situaciones de perder finales De no clasificar a CONCACAF Entonces ahí es donde tenemos que tener calma para tomar las mejores decisiones Ahora como tenemos un entrenador que se va a mantener Hay que estudiar con él si queremos hacer un proyecto a mediano plazo O reforzamos otra vez el equipo Depende de lo que él nos diga y también la comisión técnica Porque la 30 de nuevo le hizo la finta a la Liga ¡Gracias! Gracias por ver el video.